Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Qué luna la de estos días. Qué tal, muy buenos días. Es un gusto saludarlos en este su programa A las 9 con usted. Y hoy sí que me toma por sorpresa la cámara. Yolanda, muy buenos días. Ya vi, Oscar, buenos días. Nuestros compañeros te jugaron aquí una buena pasada. Así que, así iniciamos el programa. ¿Qué te parece? Buenos días para todos. Qué bien que nos acompañen. Qué bien que estén con nosotros. Guadalajara está de fiesta, Oscar, amigos. Porque se está llevando a cabo Operalia. Operalia detectando voces jóvenes en la ópera. Con la coordinación y dirección de Plácido Domingo. Que no deja de ser un suceso interesante. Aunque lamentablemente no todos tengamos la oportunidad de participar y estar ahí, ¿verdad? Eso sí es cierto, queda como muy claro. Pero lo que es muy buena noticia es que entre los 28 finalistas, semifinalistas, hay tres mexicanos. ¿Cómo tenía que ser? Tres mexicanos. Anabel de la Mora, Juan Carlos Heredia y Fabián Lara. Es un tenor. Así que esto es una muy buena noticia para todos ustedes. ¿No es cierto? Para todos nosotros. Tres mexicanos semifinalistas. Sin duda, alguno de ellos quedará entre los finalistas. Y bueno, algún buen lugar, ojalá, el primero en alguno de ellos. Repito, Anabel de la Mora, Juan Carlos Heredia y Fabián Lara. Son los tres mexicanos entre los 28 semifinalistas. Es interesante, ¿no? Y sí, claro que Guadalajara está en el centro de los noticieros por su aspecto cultural. Porque aquí se lleva a cabo Operalia. ¿Qué te parece, Oscar? Pues yo creo que se estaba tardando Guadalajara, ¿no? En este evento tan importante, tan relevante. Yo no sé por qué Plácido Domingo no lo había tomado en cuenta. Si sabe que somos semilleros, tantas sopranos, barítonos, tenores que han salido de Jalisco. Y han andado por todo el mundo. Y bueno, hasta después de veintitantos años llega Operalia a Guadalajara. Así como que llegó lento, pero ahí está. Lento, pero ahí está. Y por otro lado, no hay que olvidar que muchas capitales de la ópera se disputan la sede. Porque no deja de ser una actividad que también confiere mucho prestigio al gobierno en turno, a los organizadores. Y que tiene patrocinadores multimillonarios, hay que decirlo. Desde luego que sí. Patrocinadores, firmas muy fuertes. Y sí, es como si todo esto nos hablara de que está dirigido a un sector muy especial. Entonces, Operalia está ahí, en Guadalajara. Y bueno, ojalá que tengan la oportunidad alguno de ustedes de estar por ahí presente. Yo creo que será interesante, ¿no es cierto? Pero bueno, dejemos a Guadalajara porque además de ello, hay una serie de actividades que usted no se puede perder. Yo quiero decirles que continúa abierta y estará un par de meses la exposición de Jorge Martínez en el Instituto Cultural Cabañas. Si usted no la ha visto, es algo que no debe perderse. Es algo que debe disfrutar y conocer. Y Pina, la sobrina del maestro Jorge Martínez, ofrece visitas guiadas. Así que si algún grupo, alguna familia numerosa o no, le interesa una visita guiada, creo que la persona ideal para acompañarlo sería Pina. Habría que ponerse en contacto con nosotros. Nosotros también daremos la oportunidad para, el enlace quiero decir, para que se comuniquen ya directamente con ella. Y puede haber visitas guiadas. Aprovechando este verano, ¿no? Dan una visita al centro de la ciudad, por la Fuente de las Ranas, a ver si las encuentran cantando. No siempre, no siempre, pero a veces están cantando las ranas de lo que es la Plaza Tapatía. Y puede visitar el Instituto Cultural Cabañas, que ya de por sí el instituto es una joya. Y que sin duda los niños se sentirán emocionados si usted los lleva y contemplan al Hombre de Fuego. Y le explican la historia de Prometeo. Que por cierto, la próxima semana vamos a tener a niños participando con nosotros en la mitología griega. No se pierde ese programa. Por lo pronto, ya estamos listos. Gracias a Barcha, que nos apoya en todo lo que es el audio. A Diego de Luna, que también es un gran compañero. A Ángeles Rodríguez, a Hugo Ismael Rodríguez. Y a cada uno de los compañeros que hace posible este programa. ¿Por dónde vamos a empezar, Oscar? ¿Tenemos libros que rifar? Bueno, tú ya invitaste a la exposición de Jorge Martínez. Yo invito a que marquen las líneas telefónicas, porque tenemos la rifa de dos libros. Yolanda, mira, este llama la atención, Cortar una jacaranda, de María Fernanda Reyes Retama. Y viene la portada. Es bonita la portada. Y es sobre una historia de una pareja que caen en una trampa. Así que, pues usted puede marcar el 30, 30, 53. Cortar una jacaranda. 80, 86, 80, ya se me acuerdo. 86. Y el otro es Oscar Basulto, México trágico dentro de esta colección de catálogos. Es el tema México trágico y, bueno, aquí está la portación de este pintor, Oscar Basulto. Así que, bueno, pintura, novela, 30, 30, 53, 80. Y usted participa de ello. Repito, 30, 30, 53, 50. O bien, 30, 30, 53, 86. Y así usted participa de la rifa y lo que se acumule durante el programa. Hoy tendremos diversas actividades. Por ejemplo, fíjate, Oscar, antes de ir al corte, ya me informarás, porque ahora el chicharito lo trae Oscar. Lo traigo yo, sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, tendremos la oportunidad de hablar del romancero La Vía Dolorosa que presenta Franco Méndez, el actor español. Viene a invitarnos. También nos visitará Margarita Luna. Fíjate, Oscar, amigos, es una cantante mexicana que radica en el extranjero, en Estados Unidos, pero que ella difunde la música mexicana, tiene un centro cultural. Entonces, México está presente y, bueno, tanto público allá. Tú sabes que esa zona, pues hay muchos compañeros nuestros. Hablaremos también de la conferencia que ofrece Samuel Gómez Luna sobre un diálogo entre Alfredo Replasencia y, ¿quién es el otro? Rulfo. Bueno, ya me informarán. Luego, José Luis Coronado hablará sobre el patrimonio cultural de Zapopan. Guillermo Covarrubias viene a hablar. Y Prudencio Guzmán, los Tastuanes. Se acercan ya. Esto sería el botón de oro del programa de hoy. Santo Santiago. Santo Santiago, porque el 25 de julio, si mal no estoy recordando, es la fiesta de Santo Santiago en diversos rumbos de Jalisco, pero especialmente en Tonalá, esa batalla de los Tastuanes con sus máscaras y la lucha con Santo Santiago. Así es. Y ya, como son muy fieros los Tastuanes, pues a veces son dos y tres Santos Santiago. Vencen a uno, pero luego sale otro a caballo blanco y viene esa lucha con esgrima. Bueno, o con machetes, como usted quiera. Santo Santiago. Es la fiesta de Santo Santiago en Tonalá. Así que todo eso y más es el programa. A ver si nos alcanza el tiempo. Por supuesto que sí, Yolanda. También podemos ir a cualquiera de los Tastuanes, ¿no? Tenemos acá en San Juan de Ocotán, Tonalá, también San Martín de las Flores. Así que... Y tienen diversidad, ¿eh? Sí, son distintos. Difieren por ahí. Distintos. Yo estuve en varias ocasiones, pero en alguna en especial en San Juan de Ocotán, entrevisté a varios de los Tastuanes y me contaban la leyenda, que precisamente ellos les cortaban la cabeza, dice la leyenda, y entonces llegaba Santo Santiago y luego al colocarle las cabezas, las cabezas distintas, por eso está la perra con cuerpo de hombre, por eso está una especie de diablo. En fin, tienen sus nombres cada uno de los personajes de los Tastuanes y además Tonalá ofrece unas máscaras impresionantemente bellas de los Tastuanes con iguanas y con todo el imaginario del pueblo prehispánico presente en esas máscaras. Pues ahí está la invitación. Tenemos apenas un minuto para recordar los teléfonos. 30 30 53 50 y 30 30 53 86. Para que usted marque y se lleve uno de estos libros, más lo que se acumule, decíamos, a ver qué más sucede en un programa en vivo como este a las nueve con usted. Oscar. Así es, hacemos el primer corte, ya regresamos con ustedes, así que usted marque nuestras líneas telefónicas. Continuamos con todos ustedes, llega Juan Carlos Benavides, él es músico, es pianista y tenemos la primera invitación. Pero antes, por favor, Oscar, llamadas del público para dar cuenta de sus llamadas. Ya se comunicaron con nosotros, Yolanda, Daniel Cervantes de Zapopan, nos dice, lamento que la ópera sea solo para personas ricas, ojalá hubiera más boletos para todos los niveles socioeconómicos. Se refiere a la ópera u operalia. Yo creo que operalia, es operalia. Pero no hay boletos. No hay boletos desde que se anunció, hay que decirlo. Y si tomamos en cuenta que hay una serie de, bueno, hay todo un patronato de muchísimas personas que adquieren los boletos, que se da prioridad y que, bueno, yo creo que tiene razón. Yo creo que tiene razón. Yo siempre he dicho que me parecería importante que hubiera una segunda presentación. Si quiere usted, ya no con el concurso, sino pues una segunda presentación del cierre de los ganadores, me parecería muy justo porque, de otra manera, pues son muy pocos los privilegiados que tienen la oportunidad. No, se agotaron los boletos desde que se anunció operalia, desde que salieron a la venta. Eso es cierto. ¿Qué más, Oscar? Y también Margarita Zárate en Zapotlanejo pregunta, ¿hay boletos para operalia? No, no hay. Pues no hay. No hay, así que, bueno. Senaida Nuño también ya se anotó para la rifa de Jacarandas. Bien. Decía que llega con nosotros Juan Carlos Benavides. Adelante, Juan Carlos, ¿cuál es tu invitación? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Yolanda, y a todo nuestro público que nos escucha. Bueno, el día de hoy venimos aquí a este programa para invitarlos a una serie de conciertos que vamos a tener durante la siguiente semana. Y bueno, esto incluye al ensamble Mordento, que en un momento más les platicarán de ello. Y un recital, unos recitales para piano y mandolina. Piano y mandolina, bonita combinación. Sí, algo extraña, pero muy padre. Sí. Entonces, estos, bueno, la invitación es para este martes 26 de julio en el Museo López Portillo a las 20 horas, el jueves 28 en el Museo de la Ciudad y el viernes 29 en la Escuela de Analco, que ahorita le darán los detalles. Muy bien. Todo esto son entrada libre, así que están cordialmente invitados. Va a ser una gran velada y un gran concierto. Entrada gratuita, pues ahí está. No todo es operalia. También hay opciones como esta en nuestra ciudad. Y hay que apoyar a los nuevos valores en la ciudad y a los jóvenes que están participando. ¿Quiénes están ejecutando los conciertos? Bueno, está el ensamble Mordento, como ya lo había mencionado. ¿Ya lo has dicho? Y en la mandolina está un maestro rumano, viene especialmente a tocar en esta serie de conciertos, se llama Michael Cristesco y su servidor, Juan Carlos Benavides, en el piano. Al piano, Juan Carlos. ¿Qué es lo que van a interpretar? Bueno, vamos a interpretar unas sonatinas de Beethoven, que son originales para mandolina y piano. Entonces, vamos a poner eso, meditación, detalles, chardas y bueno, algunas, por ahí algo para piano solo. Y pues si la gente pide más, habrá una sorpresa. Muy bien, pues ahí está la invitación y vamos a tener una invitada más. Vamos a pedirles que pasen, por favor, Udo Ismael, a hacer el cambio, porque llega otra de las jóvenes que viene y Oscar, ¿quieres presentarla? Por favor, nuestra siguiente invitada, que va a continuar informándonos de estas actividades musicales. Así es, es Paola Maed Barragán Olmedo. Muy buenos días, bienvenida para que nos platique sobre esta actividad, sobre este evento. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Como les comentaba mi amigo y excelente pianista Juan Carlos, se va a poner en Guadalajara un repertorio que no se ha visto antes, porque generalmente la mandolina aquí solamente la usamos en orquestas típicas y estudiantinas. Sí, sí. Entonces se va a poner Beethoven y vamos a, lo que queremos es promover un poco lo que es la música de pletro, lo que son instrumentos, digamos que se tañen con una púa, que aquí se les conoce, se le llama púa, se le llama uña, pero el término correcto es plectro, que es esta pequeña forma, uña triangular, porque se tañen los instrumentos. Que se usa también para guitarra, aunque de otro material. Se usa para guitarra, se usa para bandurria y se usa para otros instrumentos de cuerda. En este caso lo que nosotros tratamos de plantear es un poco lo que es la mandolina, por ejemplo, la historia que tiene, como personajes importantes como Vivaldi, como Mozart, por ejemplo, ya que hablaban de operalia, de ahí viene a la finestra de Mozart, es un área para barítona. Para mandolina. Barítona y mandolina. Qué bonito. Tenemos música, por ejemplo, de Schubert para mandolina, tenemos Vivaldi, tenemos infinidad, infinidad de repertorio que no es muy conocido aquí en Guadalajara, entonces este va a ser un concierto muy, muy interesante, porque de hecho no se ha puesto nunca antes y va a estar muy interesante. Háblanos un poquito del origen del instrumento como tal y te pido que te acerques al micro. Sí, claro, mire, la mandolina es un instrumento que deriva del hitter medieval, su antecesor principal fue el mandolino, que era como una especie también de pequeño laud, con un rocetón y con cuatro cuerdas, no eran dobles, y la mandolina, pues les tengo que comentar que ha sufrido muchas modificaciones y que hay diferentes tipos de mandolina. La que se utiliza aquí en Guadalajara sería una especie de variación de mandolina napolitana con afinación mila-resol, pero se utiliza aquí solamente con espalda plana, que esa es una variación de las mandolinas Gibson, que empezaron a usarse como en 1800 aproximadamente en Estados Unidos. Cuando la mandolina se usa aquí en Guadalajara, en México, perdón, encontré notas de algunos periódicos, a esta mandolina de espalda plana con afinación mila-resol, que es como la afinación de la mandolina napolitana, se le llamaba mandolineto, digamos, en los tiempos de Don Porfirio. Porque la original era barrigoncita. Sí, barrigoncita, exactamente, pero hay diferentes tipos de mandolina, como ya dije, la napolitana, que digamos que es de espalda redonda con afinación mila-resol. Está la mandolina española que inventó Rafael Cateura, un español Rafael Cateura, que es como una especie de mandolina milanesa con bandurria. También está la mandolina española, que tiene seis cuerdas y diferentes variantes, como la mandolina Gibson, que es de espalda plana y tiene clavijas así como de violín, es un diseño muy padre, que se utiliza mucho en la música bluegrass. Aquí en México, como les comentaba, lo que yo he leído nos trae, el uso de la mandolina se populariza, digamos, gracias a Porfirio Díaz. Encontré algunas notas de periódico donde Don Porfirio Díaz, en su natalicio, festejó con orquesta de mandolina de señoritas. Había mandolinas primeras, mandolinas segundas y guitarras. O sea que la mandolina en esa época era un instrumento muy femenino. Muy femenino también, si recordamos a las señoritas al piano. Sí. Fue algo parecido. Vivaldi, ya lo has mencionado. Claro. Tenía un colegio de señoritas. Sí, además, en un hospedale se llamaba, ¿verdad? Un hospedale. Y el preteroso aveva un hospedale. Sí, también. Sí. Y aquí en México, como les decía, este instrumento se populariza mucho durante el porfiriato. Y se utilizaba también en las sociedades artístico-musicales, que eran como una especie de veladas de tertulias en el casino español. Sí. Entonces, hay mucho, como ya les decía, mucho repertorio para este instrumento. Muy bien. Entonces, ¿tú vas a tocar? Yo voy a tocar. Soy alumna, orgullosamente, del maestro Michel Cristescu. Ah. Estudié también aquí en la Escuela de Artes, porque verás que la mandolina no se oferta como una práctica instrumental aquí en Guadalajara. ¿Y por qué se te ocurrió estudiar mandolina? Porque me gustó mucho. Claro. Porque me gustó mucho. Me regalaron una. Entonces, una amiga de mi mamá, que es directora de una escuela de música, me dice, vente a estudiar. Usted va a tocar mandolina. Sí, y me empezó a gustar mucho. Entonces, el maestro Cristescu me dio el método Rafael Calace, que es como la escuela clásica de mandolina. ¿Es difícil? Es difícil. Cualquier instrumento que se estudia formalmente es muy difícil. Pero comparada, digamos, con otro instrumento de cuerda, como la guitarra, ¿sería más difícil la mandolina? ¿O más o menos? La verdad, no soy guitarrita clásica. Yo creo que cada instrumento tiene su grado de dificultad. Sí, tienes razón. Y, por ejemplo, la mandolina aquí a la gente le gusta mucho, porque en cada templo hay una estudiantina. Están las tunas, que también esa tradición nos viene de España. Sí. Sí, la primera estudiantina que llegó aquí a México fue la estudiantina española. Hay que recordar y tocó en el casino español. Entonces, tenemos toda esta herencia hispánica, que son las tunas, que son las estudiantinas. Pero yo lo que estoy tratando de plantear es conocer no solo la herencia hispánica, sino sería como más, pues, la otra herencia, ¿no? Pues, casi árabe. Sí, sí, también la herencia árabe y lo que nos viene de Italia. Toda la música que hay, lo que es la mandolina clásica y de concierto. Y yo creo que tenemos un público muy receptivo y muy, este, que gusta mucho el instrumento. Bueno, Paola, vamos a recordarle al público cuándo y dónde vas a tocar para que estén pendientes y lo anoten en su agenda. Y es entrada gratuita a todos estos conciertos. Si todo es entrada gratuita, tocaremos este sábado en la Casa de la Cultura de Ocotlán. Tocaremos también en el Museo López Portillo el martes 23, el viernes, jueves 28, en el Museo de la Ciudad. Y viernes 29 en la Escuela Municipal de Analco, que está a un costado del Templo de San Sebastián. Bueno, pues ahí queda la invitación, entonces. Gracias, somos mordientes en sangre. Pero la abuela por ello y qué bonitos datos nos has compartido. Y gracias a Juan Carlos, mi compañero Juan Carlos Benavides, para apoyar este proyecto, que como dije, no es fácil aquí en Guadalajara porque no conoces mucho la música clásica. Y da gusto ver a los jóvenes con estas propuestas y luego gratuito para todo el público. Así que tenemos varias opciones. Entonces, el sábado en la Casa Museo, el martes 23, el jueves 28 en el Museo de la Ciudad, el viernes, en fin. Hay diferentes opciones para que usted pueda asistir. Oscar. Pues ahí está Mordento Ensamble, presenta sus conciertos con estas actividades. Y recordando, retomando, acercándonos a esas composiciones que no son muy comunes con este instrumento. No, no es muy común. Sin embargo, en la Guadalajara de antes eran muy frecuentes las mandolinas. Sí, estudiantinas. Y a mí me trae a la mente, antes de ir al corte, les comparto, cuando yo tenía alrededor de ocho años, que antes los niños tomábamos los camiones con toda facilidad. Yo tomaba el camión en la Colonia Moderna, en la Avenida Francia, estos amarillos, para ir al Colegio Victoria. Entonces, tomábamos ahí la esquina. Y al subirnos a esos, Tolsa Estación, Tolsa Tres Colones, se llamaban los amarillos. Colones Mord. Y yo, me acuerdo que mi madre me ponía en el camión y yo me subía al camión, pequeñita, y lo primero que observaba era un viejito, un viejecito, ciego, que se sentaba junto al chofer y tocaba una mandolina. Tengo esa imagen clavada en mi mente, muy nítida en mi mente, porque cantaba las perlitas, y se iba tocando todo el camino, llegué a pasarme de... No me bajaba del camión, llegué a pasarme, porque lo iba escuchando. Cada mañana, el viejecito, cantando con una mandolina preciosa, antigua, y sentado, cieguito, y tocando su mandolina. Es una estampa muy clara. No sé, me encantaría ver si alguien del público lo recuerda, porque, bueno, habrá personas que también lo hayan escuchado. Pero no tenía yo afanes periodísticos en aquella época, y me limitaba a disfrutarlo. Si no, me hubiera preguntado cómo se llama, y dónde vivía, y todo esto. Pero a lo mejor hay alguien que lo recuerda. Amigos, vamos al primer corte, 30, 30, 53, 86. Volvemos. Amigos, vamos a compartir con ustedes la legendaria fiesta de los Tastuanes. ¿Qué le parece? Ya están hoy con nosotros Prudencio Guzmán, para la celebración del Santo Santiago, y ya nos presentará también a nosotros, al siguiente invitado, que además, si tomamos una panorámica de la sala de hoy, Diego, por favor, veremos que nos acompañan unas figuras espléndidas, unas máscaras, que ya les había yo narrado, iguanas en los rostros, cabelleras de colas de caballo, y bueno, ya está con nosotros Prudencio, que nos va a hablar de la fiesta de los Tastuanes. Miren nada más, ahí están, las máscaras y nuestros invitados Oscar. Prudencio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Pues bien. 25 de julio, ¿verdad? 25 de julio en Cabecera Municipal, sí. Y cuéntanos, ¿de dónde viene la historia de los Tastuanes? ¿Vamos a repetirlo un poco? Sí, bueno, hay datos que refieren a esta fiesta desde el siglo XII, con el nombre de Moros y Cristianos. Sí. Esta representación viene a México, con la conquista, como una manera de teatro de evangelización popular. Moros y Cristianos. Moros y Cristianos. Pero fíjate, yo siempre me pregunto, ¿por qué siempre gana Santo Santiago? Y no los nuestros. Bueno, en el caso de Tonalá, no siempre, porque hemos visto… ¿No siempre? En Tonalá no hacía caso. En Tonalá seguimos peleando. Y bueno, la historia narra cómo se enfrentan, básicamente serían los cascanes. Bueno, en Tonalá estaban los cascanes, los nahuas, los cocas… Que eran muy fieros. Sí, básicamente los cascanes, que estaban más hacia la barranca. Sí. Y entonces llegan los españoles, se revelan los cascanes, como es lógico. Se enfrentan y la crónica dice que cuando los guerreros de Tonalá estaban siendo derrotados, huyen y se refugian en las cuevas de la barranca. Sí. Cuando los evangelizadores los van a buscar para enseñarles la doctrina cristiana, los guerreros estaban muertos y los animales les caminaban por la cara. Por eso, esa es una de las explicaciones de las formas en las máscaras. Ah, yo había oído que les cortaban la cabeza en la guerra y que luego Santo Santiago se las ponía en diferentes… Sí, Ramón Mata es el que menciona en su libro. Ramón Mata, sí, sí. Y hay otra que dice que las formas estas que adquieren figura como de animales, alacranes y serpientes, se refiere a los espadazos que Santiago daba en los enfrentamientos que al cicatrizar tomaban esas formas. Ah, entiendo. Ahora te voy a decir, Prudencio, era lógico pensar que el Santo Santiago ayudara a los españoles, pero lo sorprendente es que se le venera entre los indígenas. Bueno, en el caso de Tonalá hay una veneración por parte de la comunidad, pero no por parte de los tastoanes. Los tastoanes más bien somos un poquito irrespetuosos. Los tastoanes, fieros. Sí. ¿Tú has sido tastoán? Más de 20 años. ¡Qué maravilla! Desde chiquillo. Sí, tenía como dos años. No, no es cierto. Y está con nosotros César Ramos también, acompañando a Prudencio, y a mí me gustaría preguntarle desde cuándo está participando como tastoán. César, no sé si se escuche la voz. A ver, inténtalo César. Buenos días. Buenos días. ¿Cuántos años, desde cuándo estás participando como tastoán César? Tengo tres años participando. Tiene tres años participando. Y platícanos tu experiencia, ¿qué experimentas? ¿El coraje, la rabia, el gusto? ¿Qué pasa cuando tú eres jugando ahí tastoán contra Santo Santiago? El gusto, el gusto, me gusta mucho la adrenalina. Sí, la adrenalina. Oye, sí reciben sus varazos de guayabo, ¿eh? Sí. Sí. Sí, salen bastante lastimados a veces, ¿no? Sí, sí, claro que sí. ¿Te ha tocado? Sí, tengo muchas cicatrices ya. Uy, son tu orgullo, ¿no? Sí. Pero cuéntame esa máscara que traes con una langosta en la nariz y con estos dibujos y estos colmillos tan grandes. Cuéntame, ¿quién la hizo? Yo. ¿Tú mismo la haces? Sí. ¿Se está escuchando bien, Oscar, al aire? Sí, sí, sí. Y cuéntanos, ¿cómo se hace una, y Prudencio también tú, cómo se hace una máscara de tastoán? ¿Cuál es el procedimiento de estas máscaras? ¿De qué son? Son de baqueta. ¿Baqueta? Baqueta. Ah, por un momento pensaríamos que era papel manché, pero no, ¿verdad? Baqueta. Baqueta. ¿Y la cabellera? Irzuta. La cola de caballos. Cola de caballos. ¡Ay, pobres caballos! O de vaca. O de vaca. O de vaca. A ver, Prudencio, cuéntame. Bueno, originalmente las máscaras se elaboraban en barro. ¿En barro? Muy pesadas. Sí, eran pesadas, pero el problema real o más grave era que si la máscara se rompía, el personaje se tenía que retirar de la representación. Ah. Entonces, posteriormente entró la máscara de baqueta ya como, permite pues que es más ligera, más cómoda. Sí. Y se presta más para la jugada. Ahora con el calor, qué difícil, ¿eh? Terrible. No, pero bueno, los testones aguantamos mucho. Es un día, nada más. Porque, porque esta máscara, bueno, por ejemplo, esta máscara que tenemos aquí pesa más de ocho kilos. Pero esta supongo que es de, de, nada más para mostrarse. No, se va a usar en el lugar. Se va a usar, sí, se va a usar. ¿Ocho kilos pesado? Más de ocho kilos, porque tiene la, originalmente también las pelucas eran de isle. Sí. Que es el material con el que se hacen los estropajos. Sí. Posteriormente se adoptó la cola de vaca. Ah. Pero eran pelucas tocadas muy pesados. Sí. Y ya al final se adoptó esta máscara de, digo, pero esta cola es de caballo. ¿Esta es cola de caballo también? Sí, que llegan más bien del pueblo de Zalatitán a Tanalá. Ah, ya. Ahora, vemos, vamos a describir esta máscara de grandes colmillos, de rostro fiero, por supuesto, y tiene algunos animales, por ejemplo, este que sería un pájaro. Ajá. Una especie de dragón. Una especie híbrido de pájaro, dragón. Sí, algo así. Serpientes, por supuesto, que no pueden faltar, enroscadas como símbolo prehispánico del agua o del viento. Sí. Acá tenemos otra bastante agresiva. Mira, esta se parece a la del paraíso. Así debe haber sido. Mira, obsérvela, obsérvela como un coralillo más bien, ¿no? Como un coralillo. ¿No te parece? Sí, bueno, es que no hay que olvidar que en Tanalá están todas estas manifestaciones como el barro bruñido, el canelo, el barro bandera, el petatillo. Sí. Entonces, cuando estos artistas o los herederos de estos artistas se ponen a trabajar sobre una máscara, el talento surge. Sí. Surge de manera espontánea y la prueba de eso son estas máscaras tan, tan elaboradas que realmente son increíbles ya a la fecha, ¿no? Sí, impresionantes. Y yo creo que se han hecho concursos de máscaras. ¿Recuerdan en todo este tiempo más de alguna vez? Sí. Van como, yo me imagino más de 20 años de concurso. Y hay máscaras increíbles, muy, muy bonitas. Entonces, la idea es que cada tastoan haga su propia máscara. Sí, el buen tastoan es el que hace su máscara y la pinta. Sí. Ojalá y todos hicieran también su peluca, pero el buen tastoan hace su máscara y cada año cambia de máscara. ¿Cada año? ¿Y qué pasa con estas otras? ¿Las dejan en exposición? ¿Se rompen? Cuando yo era chico me acuerdo que agarrábamos la máscara de un año anterior y la poníamos en agua. Entonces, se desbarataba totalmente y sobre la base de baqueta se hacía la nueva máscara. O sea, aunque la máscara haya quedado preciosa y además se destruye. Se desbarataba, sí, se destruye totalmente. Eso era muy, muy curioso porque cuando el tastoan desbarataba la máscara del año pasado se veía como hasta enojado. Y era muy curioso ver que hacía la nueva y parecía que la estaba sobando así como… Claro. Sí, como… Amistando con ella. Exacto, como recuperándola. Qué maravilla. Era un fenómeno muy interesante. Ya no se hace porque ya hay más facilidad para comprar baqueta y todo esto. Oye, Prudencio, ¿y qué me dices de la elección del Santo Santiago? En Tonalá es más bien por tradición. Los santiagos surgen de manera espontánea y se quedan. Hay pueblos donde hay como una especie de mayordomía en el Santo Santiago. Sí, como mayordomía. No así en Tonalá. No, no en Tonalá. Ahora, esta mayordomía se refería a que el tastoan que le quitaba el sombrero al Santiago podía irse a una cantina o a algún lugar y pedir todo lo que quisiera, consumir todo lo que quisiera y entonces dejar el sombrero en prenda. Y cuando Santiago iba por su sombrero, tenía que pagar todo lo que los costos habían consumido. Ah, eso está muy bien. Sí, pero en Tonalá no se usa. ¿En Tonalá no? En Tonalá nunca se ha usado. ¿Hay varios Santos Santiago? Sí, hay varios porque hay muchas jugadas. Ya, jugadas se llaman. Jugadas. Jugadas o corridas. Sí, corridas se le llama porque antiguamente la fiesta de moros y cristianos se ponía como una especie de intermedio en las corridas de toros en España. Ah. Ese es el dato que yo he conseguido, sí. Era como una especie de intermedio, una diversión. Sí. Entonces, en Tonalá se le llama más bien jugada, pero se refiere a este hecho de como a la hora de que nos enfrentamos con Santiago no la jugamos. No la jugamos, santo Santiago. Pues ahí está, 25 de julio, a partir de las 9 de la mañana, en el centro de Tonalá, en la Plaza Sigualpili, desde las 9 de la mañana, todo el día, concurso de máscaras, recepción de máscaras, premiación, concurso, en fin, pues es para irnos el 25 de julio desde muy temprano a Tonalá. Claro, es un día de tastoanes. Día de tastoanes. Más que un día de campo, es un día de tastoanes. Qué maravilla, qué maravilla. Todo Tonalá, además ese centro adoquinado que es muy bonito. Tonalá se viste de fiesta el 25 de julio. Y solamente, no es como la novena. No, solo es un día. Solo ese día. Solo es un día. Así que, Oscar, ¿ya estás listo para asistir? Así es, para el 25, Santo Santiago, Tonalá, y sobre todo porque tiene esa particularidad de las jugadas, porque en todos los demás son corridas, ¿verdad? Bueno, sí, no sé si en otras también le llaman jugada, pero también se conoce mucho como corrida. Hay personajes, ¿verdad? Uno se llama de una, o todos son tastoanes, nada más. Bueno, el personaje principal dentro de los tastoanes es el verdugo. El verdugo. Es el que se encarga como de poner el orden. Sí, el del chicote. No, no, no. Este verdugo juega el papel del que cuida a los tastoanes. Ah, ya. Entonces, cuando un tastoán ya está siendo muy golpeado o tiene un accidente o algo, el verdugo se encarga de sacarlo de la jugada. Ah. Y del lado de Santiago está el personaje de la perra, que también es muy curioso. Lo que pasa es que tastoanes tiene mucha connotación con la evangelización. Sí. Santiago es muerto por los tastoanes y luego resucita. Resucita. Originalmente los tastoanes nada más eran 12 y de ellos uno traiciona a los tastoanes y se alía con Santiago. Mira cómo. Como el caso de Judas, que traiciona a Jesús. De hecho, se llamaba Judas uno de, tal vez sea la perra. O de dónde viene la perra. No sé, pero yo pienso que esta representación toma a este personaje y lo vuelve un traidor. Pero en este caso de los tastoanes. De los tastoanes. Y se alía con Santiago. Oye, qué interesante. Sí, es una fiesta que da para mucho. Oscar. Pues ya es momento de irnos al corte, Yolanda. Ya es tiempo, sí. Tenemos más llamadas. La invitación es para que sigan marcando. 30, 30, 53, 50. ¿Quieres leernos rápidamente? Y muchas gracias a Prudencio Guzmán, que nos acompañó. Y a César Ramos. Gracias, Prudencio. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. María Guadalupe, Ilmén Dalarios, Ofelia Brambila, Iván Nájera, Marcela Robles, Jaqueline Rejón y también Mariela Ramos. Todos ellos están participando. Y ahí tiene más Luis Mael, algunas llamadas más. Así que, Celia Ibarra, muchas gracias. Federico Velasco, todos ellos participan. Bueno. ¿Hacemos el corte? Vamos a ir al corte. Muchas gracias, Celia. Muchas gracias, Prudencio. Gracias, Prudencio. 25 de julio en Tonalá. Regresamos luego del corte. El reto del programa es siempre el tiempo. Tenemos que aprovechar el tiempo enormemente. Siempre. Le doy la bienvenida a Margarita Luna. Ella es cantante de música mexicana. Pero lo interesante es que ella vive en el extranjero, vive en Estados Unidos y tiene un centro cultural que básicamente ofrece toda la diversidad del arte mexicano. Y esto nos da mucho gusto. Esto está de vacaciones por aquí y viene a invitarnos a que vayamos por allá. Margarita, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Yolanda. A ver, ahí está el micrófono. Acércatelo. Estamos compartiendo. Muchas gracias de todo corazón por la invitación. Y bueno, no me siento de vacaciones porque Guadalajara sí que siento mi casa, ¿verdad? ¿Eres de Guadalajara? Sí, soy de aquí. Soy de aquí y vengo muy seguido. ¿Y cómo es que llegas a vivir allá? Por la música. Por la música. Mi papá es músico y desde muy joven me dediqué a cantar. Y pues un proyecto me llevó a una cosa, a otra cosa y terminé viviendo. Así que cantas canción mexicana, básicamente. Más cerca del micro, Margarita. Canto de todo. Canto un poquito de todo lo que es todo el repertorio latinoamericano. Yo le llamo cancionero latinoamericano porque hago también música brasileña, hago bolero, hago... Hubo un viaje, hago de todo un poquito, ¿verdad? Y siempre tratando de... Viviendo en Estados Unidos tienes que adaptarte a la audiencia. Oye, ¿cómo se está viviendo? No puedo dejar de preguntarte y te voy a pedir que te haces luego el micrófono. ¿Cómo se vive ahorita? Pues todo esto de las campañas y demás y esta agresión constante por parte de un candidato y demás. Claro que sí. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo viven...? Como comunicador, ¿verdad? Como siendo cantante eres un comunicador. Sí. Todo eso afecta. Todo eso afecta a tu audiencia. Yo pienso que es ahí cuando el cantante se debe de... Se debe de identificar con las necesidades de tu audiencia, ¿verdad? Y yo uso mi plataforma cultural para hablar sobre todo de incitar a la gente, de motivar a la gente al voto. Al voto, al sentir... Consciente. A hacer conciencia de que todos somos parte del problema, pero todos también podemos ser parte de la solución. ¿Qué otras actividades se llevan a cabo en tu centro? Bueno, mi centro se llama La Cigarra Trovería. ¿Por qué La Cigarra? Porque hay una canción mexicana que dice, yo quiero morir cantando. ¿Con falsete? También es. Como Miguel, Cés Mejía, uno de nuestros grandes y conoce la música mexicana. Ahí presentamos arte plástico, siempre pintura o fotografía, escultura y lo combinamos con un concierto. La gente está calladita, el formato es concierto, la gente va y se sienta a escuchar, ¿verdad? Muy bien. Porque pasa mucho que la gente, la mayoría de los cantantes que se dedican a géneros que no son tan populares, quizás ya ahorita, bolero, jazz, blues, todo eso, no tienen espacios. O si no, ahora les toca cantar en un restaurante donde tienen la televisión en la cabeza. Sí, qué tremendo. Una falta de respeto increíble. Entonces aquí es donde también aunamos poesía. Así que se llama La Cigarra Trovería. Trovería y está en... Está en el este de Los Ángeles. Ya más latino no se puede el área. Bueno, así que la próxima vez que vayamos lo vamos a ir a visitar. Muy bien, ¿algo más que quieras agregar para el público? Pues simplemente gracias y que no dejemos de apoyar la música en vivo y de fomentar los estilos tradicionales de nuestra música. Es que tú estás en Ciudad de Alajada, la disfrutes mucho. Muchas gracias, Margarita. Gracias. Y llega por aquí Franco, que nos viene a hacer una invitación. Adelante, Oscar, con la entrevista. Franco Méndez, buenos días. Buenos días, Franco. Ya te llegaron varios micros. No, ahora sí tenemos micrófonos de más. ¿Cómo estás, Franco? Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenido. ¿Cómo te fue con el romancero, eh? El romancero fantástico. El sábado pasado. Fantástico, estreno en Santa Teresa con el padre Tomás de Ijar. Valga la redundancia porque lo tengo constantemente presente. Sí. Al padre Tomás. Pero es que se está portando muy bien. Se está portando muy bien y es lo que yo siempre digo. Viene mejor un peso cuando hace falta que un millón cuando no son necesarios. Claro, claro. Si te hace falta ayuda en un momento. Y el teatro en sí, las artes son... O las artesanías son ingratas. Son ingratas porque cuando estás empezando y de más ayuda necesitas, nadie te ayuda. Pero cuando tu carrera va viento en popa a toda vela... Entonces todo el mundo quiere analistarte. Todo el mundo quiere subirse al carro. Entonces la paradoja es esa. ¿Quién ayuda a quién? Claro, pero no es tú. ¿A qué vas a ayudar a Bardeno Antonio Banderas? Ya no lo necesita. Ya no lo necesita, claro. Ya no lo necesita. A mí me da gusto ver que a ti se te han abierto las puertas. Sí, lo estaba comentando fuera, Yolanda. En México dice la gente, no es que somos un poco malinchistas. Mi idea no es esa. No. Mi idea, mi experiencia empíricamente es que México es un país noble. Sí. Noble. Y te presta. Es un préstamo. Sí. La confianza te la presta. El préstamo hay que devolverlo. Con confianza. Y si lo devuelves mal, México deja de confiar en ti. Eso. Entonces, ese préstamo que a mí, repito, me han prestado, no es un regalo, me lo han prestado. Lo estoy intentando devolver y mostrar que soy digno para recibir ese préstamo. Gracias, México. A mí me sorprendió mucho ver que elegiste el romancero de la Día Dolorosa, de Frasinelo, que es un texto bellísimo, de una ternura, de una exquisitez, pero que suele presentarse en Semana Santa, Semana de Pascua. ¿Por qué eliges el romancero? Bueno, pues mi idea es trabajar, chambear, chambear, chambear. Venía de hacer Sacro Cervantino y como creador, sin que esto suene pretencioso, como creador, sí tengo una necesidad de seguir creando. El padre Tomás me presentó el romancero. Y te cantó. No lo conocía, yo desconocía ese texto totalmente. Y me dijo, a ver si se puede hacer algo para Sacro Cervantino, incluye alguna poesía. Lo leí y dije, lo montamos entero. Entero. Y además ha sido un poco sabía por mi parte, porque es el romancero yo solo. Eso es un reto enorme. Un reto. Conozco bien ese texto y tiene, bueno, fragmentos en los cuales la Virgen, por ejemplo, habla y le dice al niño, ¿cómo es que vas tus piececitos que yo cuidé? Y de pronto en el camino pedregoso ya no despida. Son textos para diferentes personajes de la pasión, Franco. Exactamente. Incluso mujeres, ¿cómo es que lo haces? Sí, yo hago también, digamos que lleva mi línea, lleva mi sello. En Sacro Cervantino mantengo un diálogo con don Miguel de Cervantes, aquí mantengo un diálogo con Dios. Sí. Un diálogo con Dios, pero empiezo el romancero diciendo esto. No es un romancero al uso, no es una representación de me subo allí a lanzar, pongo un escenario, represento un Cristo. No, no, sería en todo caso el romancero según Franco Méndez, como es un interpreto, acompañado, esto sí he de decirlo, del coro de niños de San Luis Gonzaga. Que eso es una maravilla. Una maravilla y estoy trabajando con ellos en un proceso exquisito, delicioso, que lo bonito es el proceso. Luego la meta es como el producto de desecho, pero el proceso de creación es lo bonito. Ya lo creo. Un saludo a Ernesto García Preciado al frente de los infantes del coro de San Luis Gonzaga. Una gran labor, Ernesto. Va, un saludo para él, ¿no? Así es, Ernesto. Entonces, ¿dónde la vas a presentar? Estaré, Dios mediante, mañana en San Juan de Dios. Mañana en el templo de San Juan de Dios. Que hay gente que se sorprende y me dice, pero ¿dónde vas a estar? ¿En el mercado, en la estación de Tren Ligero, en la calle? Y digo, no, gracias a Dios, gracias a Dios. Ese es el templo. Pasó temporalmente mi etapa de entrar en los camiones, temporalmente. Volveré, porque esto nunca se sabe. Bueno, yo nada menos hace poco, con una entrevista sobre la mandolina, hablaba de cómo conocía a un músico, cuando yo era niña, que tocaba la mandolina en un camión. Es que es un escenario maravilloso el público que te escucha, ¿no? No, y famoso es el caso del violinista Joshua Abel. Sí, mi ruso. Joshua Abel es el violinista más famoso del mundo, más famoso y, digamos, de más calidad. Junto con Ara Malikian, que está por ahí en España, hay algunos otros, algún ruso, que los rusos hacen de todo. Y Joshua Abel tenía un concierto por la tarde, donde la gente iba a pagar, creo que eran como 200 dólares. Bueno. Y se puso a tocar ahí en el metro por la mañana. Pues tenemos un invitado más y muy poco tiempo, así que vamos a continuar con ustedes. Vamos a recordar el romancero, Franco, por favor, los horarios en los que hacemos el cambio. Sí. Va, romancero de la vida dolorosa, Franco. Con fechas de nuevo, mañana en el Templo de San Juan de Dios y... Exactamente, mañana a las 8 de la tarde en el Templo de San Juan de Dios. Y ya en el Templo de San Juan de Dios promocionamos la siguiente, que será para San Felipe Neri, 7 de la tarde. Pero mañana, por lo pronto, a las 8 en San Juan de Dios. Siguiente invitado, aprovechando los últimos minutos del programa, Oscar, presentalo, por favor. Está con nosotros José Luis Coronado. Muy buenos días, José Luis, para platicarnos de esta edición que está realizando de conversatorios. Muy buenos días. Sí, qué tal, buenos días. Estamos muy contentos. Tenemos un conversatorio especial, próximo jueves, 28 de julio. Y muy especial, ¿eh? Muy, muy especial. ¿Quién va a estar? Vienen dos representantes de las agencias de la ONU. Viene la doctora Nuria Sanz, directora de UNESCO en México. De UNESCO, sí. Y el arquitecto Eric Bittrup, de ONU Habitat. Ellos vienen a hablar sobre centros históricos, sobre la importancia de renovar los centros históricos y el impacto en el desarrollo de las ciudades que esto puede tener. Así es. Y entonces, ¿la entrada es gratuita a estos conversatorios? Como todos los conversatorios, la entrada es gratuita. Es en unidad Basílica. Este gran edificio amarillo junto a Basílica de Zapopan. 7.30 de la noche. Y recordarles a los amigos que tenemos transporte público, tenemos estacionamiento público en la zona. Es bastante fácil de llegar. Los que van en automóvil por Avenida Patria, Eva Briceño, llegan directamente. Y bueno, pues los esperamos por ahí. Bueno, entonces, ¿próxima semana? Próxima semana, jueves 28 de julio, 7.30 de la noche. No cabe duda de que todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Todavía tenemos tiempo para leer otras llamadas del público. No, y tengo llamadas. Si nos están preguntando los horarios, sobre todo, Yolanda, Paula López, José Estrada, Zenaida Nuño nos dice cuándo es el concierto para mandolina. Por favor, rectifiquen la fecha. Vamos a ver, por aquí tenemos los datos, sí, en tres lugares. ¿Qué fue? Aquí está. Sábado. Sábado, luego viene el martes 23, Museo de la Ciudad, jueves 28. En fin, ojalá te pasen los datos a ti porque están un poco confusos. Así es, si nos lo pasan igual. Otra pregunta de Silvia Partida nos dice, ¿cuándo se presenta Margarita? Aquí está en el estudio todavía. Margarita Luna, que aquí está con nosotros. Margarita. No se va a presentar en Guadalajara. Hubiera sido bueno, ¿verdad, Rosa? Rosa Chávez, le damos la bienvenida. ¿Te presentas en Guadalajara? Dinos. ¿Sí? ¿No? En agosto próximo. En agosto próximo ella regresa y ya le avisaremos con tiempo. Ahora ha pasado una temporada en Guadalajara y quiso venir al programa, pero ya le avisaremos en dónde se presenta. Y queremos escucharla cantar, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Un saludo. Margarita Luna, cantante de música mexicana en Estados Unidos. ¿Qué más, Oscar? Franco, ¿cuándo se presenta? Ya nos dijo que en San Juan de Dios, ¿Franco? San Juan de Dios. ¿A qué hora? A las 8 de la tarde. Con un clásico tapatío. A ver. El romancero de la vida. No tenemos los datos. Sábado, en la Casa Museo López Portillo, Museo de la Ciudad, martes 23, el Concierto de Mandolina. Y el jueves 28 en Museo de la Ciudad de la Mente. Entonces ahí está. Vamos a poner tus datos en nuestra página del Face, así como Margarita, Franco, todos los datos para que usted nos visite y pueda tener los datos específicamente. Sí, porque eso de... Yo siempre recomiendo tener una agenda y estar anotando todas las actividades para que no se pierda nada. ¿De acuerdo? ¿Qué más, Oscar? Pues yo creo que ya hacemos la rifa, ¿no? Sacamos los dos papeletas aquí, Franco. Adelante, Franco. Que nos ayude para... Ahí está. Micrófonos. Son dos. Yo ya saqué una. Bueno. Esta es para Daniel Cervantes, que se lleva... Cortar una jacaranda. Cortar una jacaranda y José Estrada. Daniel Cervantes, Cortar una jacaranda. Se lleva al México Trágico, es catálogo. Nuevamente, la segunda papeleta fue de... José Estrada. José Estrada. Sí. Pues ahí está. Pueden pasar a recoger estos libros al término del programa, aquí a su casa de C7. Estamos en Rojas González 155, en esta calle del fraccionamiento Ladrón de Guevara, donde este es su casa, donde están las esculturas de Alejandro Colunga, la señora Radio y el señor Televisión, o al revés. Y ahí puede venir a recoger sus libros. Esta es su casa. Y aquí estamos en C7 con toda nuestra actividad. Quiero agradecer en nombre de todo el equipo, pues este vértigo que ocurre los viernes, Óscar, es que nuestro problema es de tiempo. Y todavía tenemos para ver un poquito de Tastuanes, Yolanda. ¿De verdad? A ver, Diego, adelante. Así que ya nos vamos. Sí, 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 me encantaría. 25 de julio, Tastuanes. Sí. A ver, adelante, Diego. Sí, lo tenemos. ¿Tenemos imágenes? Ahí está, miren. Ahí está, a ver. Con eso, pues... Ah, qué maravilla. ¿Tienen audio o podemos ir comentando algo? Seguimos con el audio sobre... Ahí está el audio. Mira, qué belleza de máscaras. ¿Las conocían, Franco? ¿Habías visto esto? Sí, lo conocían. En las comidas del maíz, en alguna ocasión, ver a los Tastuanes chiquitos. Antes estaba prohibido que los niños participaran, pero a partir de cierto tiempo, hay niños de 10, 12 años, incluso un santo Santiago de 7, 8 añitos, que me tocó ver en una de las comidas del maíz de septiembre, organizado por el programa. Y es una delicia ver que los pequeños Tastuanes entran a los varazos de Guayabo, porque se pelean en serio. Y ver cómo ellos tienen ese amor a continuar la tradición. Y ahí está el santo Santiago, mira, casi como si se enfrentara a un toro. Y ve las máscaras bellísimas que anteriormente nos decía Prudencio, pues eran de Enequén, pero ahora son colas de caballo o de vaca. Y que siempre aparecen las serpientes, las iguanas, pájaros, en las máscaras, que son una verdadera obra de arte. Ahí están la pantalla. Qué buenas fotografías. Diego, muchas gracias a todo el equipo que está apoyando y que nos permite estas imágenes para quienes nos siguen a través de la televisión. Bien, nos queda, ay, todo un caballo ahí como nariz, imagínate. Y además relinchando el caballo. Es santo Santiago. Y la belleza de máscaras y nuestros artesanos, nuestros tastuanes, nuestra historia y la riqueza de un patrimonio actualizado año con año aquí en Jalisco. Jalisco que sigue siendo ese estado al cual se mira cuando se habla de cultura, ¿no? ¿No es cierto? Pues ahí está, el equipo. Gracias a Juan José Berlanga, a Diego Luna, a Barcha y al ingeniero Fernando Trujillo. Fernando Trujillo. José Luis Coronado, Zapopan, muchas gracias también. Gracias, José Luis. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Y, bueno, a cada uno de sus invitados, por supuesto, Margarita, Ros, y a cada uno de los que han venido hoy a visitarnos. Es todo por hoy. Gracias. Y hasta el lunes a las 9 con usted. Y por ahí nos vemos en algunas de estas actividades. Muy feliz fin de semana. Gracias. Por tu compañía, hoy en nuestro programa, a las 9 con usted. Gracias. Gracias. Gracias.